Soy el padrino de todos los capos más perseguidos En la nación mexicana y en los Estados Unidos Tengo muy bien controlados a colombianos y gringos No me preocupo de nada de que vayan a agarrarme Ni siquiera se imaginan que yo soy el perro grande Reparto por toneladas todo el ahijado que me hable No esperen de mis sorpresas porque no les voy a dar No cargo carros blindados ni defensa personal Ya tengo más de 20 años, mis costumbres son igual Las leyes americanas ofrecen mucho dinero Pa' si hay alguien que les diga quiénes son los meros meros Que tengan mucho cuidado si es que quieren ver de nuevo Me mandan carros repletos de millones de los verdes De los Estados Unidos los gringos ya no los quieren Los cambian por polvo blanco porque sin eso se duermen Soy el padrino de capos, a mí me llaman señor Soy de los perros más grandes que habitan esta región No se me arrimen muy cerca porque se los traga el león No se me arrimen muy cerca porque se los traga el león No se me arrimen muy cerca porque se los traga el león No se me arrimen muy cerca porque se los traga el león No se me arrimen muy cerca porque se los traga el león No se me arrimen muy cerca porque se los traga el león No se me arrimen muy cerca porque se los traga el león No se me arrimen muy cerca porque se los traga el león No se me arrimen muy cerca porque se los traga el león Gracias por ver el video